Como es tradicional con el verano madrileño, llega al club Jarama Race el Campeonato de Madrid Junior Copa Príncipe de Asturias. Con un fill de 60 jugadores en la versión masculina y de 30 en la femenina, los mejores juniors de España se disputan a 54 hoyos el preciado galardón. Entre las favoritas en el torneo femenino, la jugadora del programa CETEMA, Marta Martín, volvió a cumplir con las expectativas y presentó una tarjeta con 67 golpes, en la que solo anotó un bogey para terminar a dos golpes de Paula Zabarte y a cinco de María Herrán, compañera de Marta en el CETEMA que tuvo que conformarse con el par. En la clasificación masculina lo que reina es la igualdad. A falta de 18 hoyos para el corte, el madrileño José Antonio Alonso y el levantino Rafa Cuya han tomado la delantera, aunque los 70 golpes con los que cerraban la vuelta no les permiten muchas alegrías. Encabezados por el CETEMA Alejandro del Rey, Jorge Simón y Javier Alcalá, les siguen a un golpe, la misma distancia que les separa del quinteto de jugadores que marchan al par para completar el top ten. Tras la segunda ronda se efectuará el corte que superarán los 24 mejores de la clasificación masculina y empatados y las 16 mejores y empatadas en la tabla femenina.